Gracias compañeras y compañeros. Gracias. Bueno, vamos, vamos. Vamos al tema. Bueno. Bueno, antes que nada daros todas las gracias. Mi gratitud es infinita por vuestras palabras, por vuestro afecto, por esa generosidad y ese reconocimiento. Y a tantos militantes y militantas, compañeros y compañeras que han hecho, que me lo han transmitido de una u otra manera, por la campaña electoral. Bueno, pues si os gustó la campaña electoral, estar tranquilos. Estar tranquilos que voy a seguir apoyando al gobierno y al Partido Socialista con la misma fuerza y convicción. Porque estamos aquí y vamos a votar. Bueno, yo ya he votado. Un sí como una casa, por cierto. Estamos aquí y vamos a votar porque tenemos que culminar la tarea que hicimos el 23 de julio. Una tarea importante en la historia de España. Porque cuando la derecha, ay, ya creía que estaba ahí, ahí, resulta que el Partido Socialista se puso en pie, en marcha. Y como no subestiman y no nos respetan, nos hicimos valer y nos hicimos respetar. Hicimos que el gobierno fuera defendido y Pedro Sánchez reconocido. Y por eso estamos aquí, para culminar la tarea. Este es el partido con más historia de España. Este es el partido que más años ha gobernado la democracia. Este es el partido más democrático de España. Lo estamos demostrando con esta votación. Todavía daba rubor oír a Feijó el otro día, hablando de los miembros del Comité Federal. Diciendo, esos que ha puesto ahí Pedro Sánchez y que votan ahí unánimemente, digo. Pero que no conocen el Partido Socialista. Yo que fui relativamente joven miembro del Comité Federal y lo que me costó llegar al Comité Federal. Las votaciones que tuve que pasar, las asambleas, las agrupaciones y el honor que sentía representando a mis compañeros. Vamos a hacerles que respeten una vez más al Partido Socialista, a los militantes y a la democracia. Señores, que se ha votado un sí como una casa. ¿Por qué? Porque quiero que siga un gobierno de coalición que ha llevado a España el mejor momento de su historia. ¿Lo podemos decir? Digámoslo, el mejor momento de su historia. Porque nunca ha habido tanta gente trabajando en España. Porque nunca ha habido tantas mujeres en España en responsabilidades, en el trabajo. Que somos el país número cuatro en igualdad de género de Europa. Acaba de salir. Porque nunca hubo tanta política social. Ni nunca los trabajadores con el salario mínimo cobraron más. Porque nunca ha habido tanto diálogo social y tanto compromiso social. Porque nunca hubo una política de reforma laboral que abriera por una vez la expectativa a un empleo estable frente al empleo precario. Porque este fue el gobierno que nos llevó a la mayor inversión en becas de la historia de España. Y eso es invertir en igualdad, en futuro, en justicia, en patriotismo en España. Sí, porque nunca hubo un gobierno que apostara tanto por la ciencia. ¿Verdad, Diana? Sí, es el mejor momento de la historia de España. Además, ¿sabéis por qué? Porque por primera vez, después de dos largos siglos, llevamos doce años sin violencia política. Sin que nadie mate a nadie por política. Nuestra historia fue una historia de terrorismo en lo reciente, de dictadura, de guerra civil, de guerras de todo tipo, de insubordinaciones, de golpes de Estado. Y ahora llevamos doce años que podemos ir a una campaña, todas las campañas electorales en paz, sin violencia. Bueno, a mí no me da igual, a mí da igual que mientras griten y... Por eso es el mejor momento de la historia de España. Y nosotros lo valoramos, lo reconocemos, porque sabemos lo que cuesta. Ahora, cuando oigo decir a algunos por ahí, ¡ay, el fin de todo aquí, el fin! Con este misterio, nos van a decir de la democracia, a nosotros. Si nosotros tenemos una historia cargada con miles y miles de personas que dieron su vida por conquistar y defender la democracia en España. Nosotros, solo. Sí, es el mejor momento de la historia de España. Una España que ha logrado, con las políticas sociales, con el apoyo a la educación, que seamos una España, pues la España de Diana Morán. Es lo que representa esta España moderna, abierta, sin complejos, que se presenta en el mundo, que es reconocida, que tiene peso, como tiene el presidente del gobierno, y el gobierno internacional, que ha logrado la mayor aportación e inversión de Europa, con los 140.000 millones de euros, y que representa a nuestro país. Con fortaleza. Es el mejor momento de la historia de España. Además, hay un gobierno reduciendo ya las desigualdades, después de todo lo que hemos pasado. Y un gobierno que protegió a los trabajadores y a las empresas. Cuando la pandemia. Y un gobierno de coalición que llevó adelante, por primera vez en la historia de España, la aprobación de un ingreso básico para luchar contra la exclusión social. Y que afrontó, como ningún otro, el problema de la vivienda, donde todavía tenemos mucho por avanzar. Sí, es el mejor momento de la historia de España. Porque hay paz, porque hay progreso, porque hay avances sociales, porque hay empleo como nunca, y porque las mujeres tienen más derechos que nunca. Y, además, somos referentes en tolerancia y en respeto. En tolerancia y en respeto. Ahora, oiga, bueno, en fin, Chimo, ¿no? Esto es el fin de España. El fin de la democracia. El fin de la Constitución. No, cuidado. Y no han empezado. Claro. Pero, si siguen así, pues nos advertirán del fin del mundo. No, no, yo ya he preparado un kit de supervivencia. Claro, cada día que oigo por la mañana por la radio, no, 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 el fin de todo. Digo, no, 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 no. Aquí lo único que finaliza es la expectativa que la derecha tenía de gobernar esta legislatura porque no va a gobernar. Eso es lo que ha finalizado. Y eso es lo que les dijeron mal, hombre. Lo dijeron muy mal. Ya estaba. Se habían puesto en ese globo, ¿no? Lo vimos en la campaña. Venga, encuestas. Oye, cada encuesta sacaban más. 140, 150, 587 llegaron a tener. Pero resulta que hay que tener 166. Sí. Y claro, cuando uno, desde los principios democráticos que tenemos tan afirmados, que conviene recordar en este momento más que nunca, desde los principios democráticos, debemos recordar que 178 diputados y diputadas que van a aprobar o que pueden aprobar una investidura o una ley de amnistía, no están escogidos por el maligno, como diría ese candidato en Argentina. No, 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 no. No, sí, no, no. Están votados por los ciudadanos y las ciudadanas de este país y representan democráticamente la soberanía en las Cortes Generales. ¿Conviene recordarlo? ¿Conviene afirmarlo? Sí. Entonces, claro, ahora dicen que van a recurrir al Constitucional. La posible ley de amnistía. Bueno, yo, el otro día que estábamos donde la princesa Leonor, en la jura a la Constitución, no, el acto estuvo muy bien. A mí me gustó y, además, hola, nosotros somos como somos, así. Yo, la verdad es que la felicité lo bien que lo hacía, sinceramente, ¿no? Con toda, con toda, además con toda convicción. Bueno, y me agradezco ahí un diputado del PP, claro, yo los conozco bien, ¿no? Muchos años allí, un diputado del PP, muchos de ellos tengo buena relación. Dice, oye, pero, en fin, ¿esto qué vais a hacer? Y tal, digo, mira, no, a mí no, ¿eh? A mí no que os conozco. O sea, o sea... No, es verdad. Es decir, oye, pero bueno, esto ya lo he vivido tantas veces. Siempre recorren al Tribunal Constitucional. La ley de igualdad, al Tribunal Constitucional. La interrupción voluntaria del brazo, al Tribunal Constitucional. El matrimonio sexual, al Tribunal Constitucional. Y como siempre decimos cuando hacemos cambios, reformas o políticas de alcance, de futuro, de Estado, siempre decimos esto va a beneficiar a todos, a todos y a todas las españoles. Aunque lo hagamos casi siempre, como todas las reformas, y como todas las cuestiones que exigen coraje político, determinación, profundidad, visión amplia, convocatoria, al encuentro, todas luego, acordaros, ¿eh? Lo veremos en la próxima campaña electoral. Lo veremos en la próxima campaña electoral. Como todos van a venir, se van a beneficiar de esa amnistía por la que trabajamos. Todos, todos, todo el país, todas las fuerzas políticas. Y además nosotros somos así, nosotros escuchamos a nuestros adversarios. Entonces, claro, el otro día doy a Feijó decir que el presidente Puigdemont era respetable. Que decía siempre la verdad. Y que había que normalizar la relación con los nacionalistas. Te hemos escuchado, Feijó. Nosotros escuchamos. Nosotros escuchamos. Por eso les decía a ese diputado del PP, oigan, a mí no. Que si ellos pudieran, claro, siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Siempre ha pasado lo mismo. Con las reformas, con los avances. Yo le digo, además, siempre le digo al presidente, al compañero Pedro, siempre le digo, mira, oye, en el fondo, quiero decir, yo recuerdo las manifestaciones que me hacían, las movilizaciones. Eran mayores que ahora. Un poquito ahí, en fin. Era una cosa, ¿no? Y, y, nada, oiga, bueno, pues, en fin. Que no les gusta. Que no les gusta que haya un gobierno del Partido Socialista. Que no les gusta Pedro. Pero no les gusta Pedro Sánchez, no porque se llame Pedro Sánchez. No, porque es Pedro Socialista. Sí, hombre. Seamos claros. Mira cómo pinchamos el sanchismo en la campaña. Eso que habían montado. Antes era el sanchismo. Ahora es la amnistía. Y si no, pues sería lo de su tía. Lo que, sí. Lo que no aceptan de buena gana es que haya un presidente socialista. No aceptan de buena gana. Por eso, por eso, tenemos que ir a votar. Bueno, ya ha votado, pero vamos. Yo pido a todos los militantes, a los militantes, a los compañeros y compañeras que apoyen el sí. Que respondamos al mandato de nuestros electores. Que dieron un millón de votos más a Pedro Sánchez. Que sabían bien que para formar un gobierno teníamos que llegar a acuerdos. Acuerdos no solo para hacer de la necesidad virtud, sino de la virtud virtud. De la virtud virtud. Porque os diré, os diré. La democracia es generosidad. La democracia es reencuentro. La democracia es saber perdonar. Volver a hablar. Iniciarlo de nuevo. Cuando alguien criticaba la foto de nuestro secretario de organización. Bueno, otros dicen, no, hemos tenido contactos indirectos, ¿no? Cuando alguien criticaba la foto de nuestro secretario de organización digo, pues yo defiendo las fotos de personas que pueden pensar muy diferente, que puedan hablar, ¿no? Ya tuvimos bastante historia de España donde Goya retrató los garrotazos como la forma de resolver los problemas. No, yo quiero las fotos, las fotos. Ojalá tuviéramos fotos, más fotos de personas que piensan muy diferente o que han estado en confrontación. Y que puedan reiniciar con la palabra, con el diálogo, con la negociación, con el respeto mutuo, con el reconocimiento. Un camino para compartir. Nosotros queremos compartir en Cataluña un futuro como España. Queremos compartir con los que se sientan más identificados o menos con el conjunto de España. Queremos acercarnos, queremos convencer, queremos respetar, queremos reconocer. Son los verbos que le sientan bien a la democracia. Los verbos que hacen grande la democracia. Y los que la empequeñecen son aquellos de nunca hablaré, nunca pactaré, nunca estaré, siempre enfrente, siempre a la confrontación. Esos hacen pequeña la democracia. Y nosotros creemos en esta democracia porque es una de las mejores democracias del mundo. Y el Partido Socialista es el pilar esencial del Estado constitucional y de la democracia española desde 1978. Pilar esencial. Claro que va a ser y es constitucional. Pero, ¿qué recurran ya? Como todas. Y luego, no olvidéis, ¿eh? Cuando llegue la próxima campaña electoral, lo recordaremos. Y ya pasarán de puntillas. Yo lo digo muchas veces, pero vale el ejemplo y la comparación. La ley del matrimonio homosexual. Oiga, la que me montaron. Lo he contado tantas veces ya que, ¿no? Pero la que me montaron. Íbamos a romper la familia y, por tanto, España. Claro, España es la familia. La familia que ellos decían, decían defender. Pero aprobamos esa ley con toda la oposición. Van al tribunal constitucional. Oiga, y resulta que los que más han hecho uso de ellas fueron los que la recurrieron. ¿Por qué ocurrieron? Oiga, pero esto que es, ¿no? Claro que son cambios, reformas y decisiones valientes. Valientes, sí. Ah, y las mejores páginas de la historia democrática siempre son con valentía, con coraje, con determinación, con convicción. Y la mejor democracia la reconcilia, la que se reencuentra. Os puedo asegurar una cosa y pensaros en vuestra vida si ha sido así. Bueno, los más jóvenes todavía no tenéis, pero lo he dicho muchas veces públicamente. Nunca me he arrepentido de una decisión generosa que haya tomado. Cuando repaso mi trayectoria, jamás me he arrepentido de una decisión con generosidad. Jamás me he arrepentido de hablar con nadie. De intentar el diálogo. Jamás me he arrepentido. Y si hay que volverlo a intentar varias veces, hay que hacerlo. Esa es la esencia de la democracia. Y fue la esencia de la democracia española en su nacimiento. En su nacimiento. Porque ese espíritu de la transición es precisamente ese. No tener límites en hablar. Estar siempre dispuesto a escuchar al otro. Su historia. Sus ideas. Por supuesto que nosotros queremos una España unida. Y cuando ha habido que hacerlo lo defendemos. Pero ante todo queremos que esa convivencia en Cataluña y en todos los sitios sea una convivencia compartida. Porque si hay un conflicto político, si hay una divergencia política de fondo con una parte muy importante de los catalanes. Puede hacerse dos cosas. Mirar por otro lado y no hacer nada. Antes o después, como pasó en 2017, tendremos un problema serio. Y luego tendrán que pasar las cosas que han pasado. Que creo que a nadie le pueden alegrar. A nadie. O hay que tratar la situación, entender, dialogar, buscar caminos de encuentro. Abordar de fondo. Los problemas. Reconocer. Y entender que hay muchas maneras de poder convivir y de sentirse. Por supuesto aquí se habla de las lenguas, que es esencial. Pero fijaros, oye. Yo lo he dicho muchas veces. Estos días, en privado más bien. Hay muchas cosas de las que preguntan un presidente siempre. ¿Qué le hubiera gustado hacer que no hizo? Pues sí, me hubiera gustado que el Congreso de los Diputados hubiera el derecho a cada diputado se expresara en la lengua que quisiera. Dentro de la lengua oficial y cooficial. Porque una lengua es una forma de sentir la realidad, el mundo. Y porque las palabras, cuantas más palabras, en más idiomas, más riqueza, más diversidad. Aquellos que solo creen en una palabra o en pocas palabras, en pocos y demás, no tienen esa visión abierta. Me hubiera gustado. ¿Qué ha pasado? ¿Recordáis aquellos días? Al revés. Hay mucha más gente feliz. Hay mucha más gente que se siente representada. Hay mucha más gente que puede confiar. De los que menos confiaban, a lo mejor, en la democracia española. Esa es la grandeza de la política y de la determinación. Yo lo he dicho y lo he explicado tantas veces, tantas veces. La historia del Partido Socialista en España y en la democracia. Resulta que la derecha tiene una gran contradicción. Una ingente contradicción. Dicen que España es el mejor país, un gran país, un maravilloso, la patria. Pero resulta que ese país, que yo reivindico con orgullo, como he dicho aquí, hace un momento, que vimos el momento mejor de la historia de España, en mi opinión, resulta que 26 años desde la Constitución, 26 han sido gobiernos del Partido Socialista. Resulta, claro, claro, ¿no? Que hemos hecho esta España unida y en paz. Moderna y exigente en derechos y libertades. Europeísta, abierta al mundo, defensora de la paz. Un ejemplo de convivencia. De convivencia frente a los que vienen de fuera. Sí. De los países que ese estigma que no soporto, que me produce una alergia profunda, que es la xenofobia, de los países que menos hay. País que fue de inmigrantes. Que fue de inmigrantes, como fue España. Que nos acogieron en Europa y en América. Tenemos que dar ejemplo de acoger lo mejor posible y mejor que acogieron a los españoles, a todos los que vienen aquí. Esa es la España. Esa España. Esa es la España. Esa es la España. Sí, esa España. 26 años, gobiernos socialistas. Y este sprint final del gobierno al que pertenece Diana, ha sido un sprint estupendo. El balance del gobierno este que... El sanchismo. Gobierno franque este. Pues ahí están los resultados. Y eso hicimos despertar en la campaña electoral. Teníamos que haberlo hecho en la campaña de mayo. Sí. Es una lección aprender, ¿eh? Nunca se puede ir a una campaña electoral al tran-tran. No. Sin embargo, dimos otra lección. Con los resultados de mayo. Que yo quiero destacar aquí. Destacar. Porque me parece muy importante. Oiga, ahora el Partido Popular, pues a pesar de las encuestas y tal, no suma. En España no suma y están, oye, pidiendo todo el tiempo, prórroga, prórroga, otra vez, se repita el partido. Yo quiero poner el ejemplo de los socialistas. Y de Chimo Puig, aquí en la Comunidad Valenciana, sumó la derecha, no sumamos la izquierda. Y como un señor, como un caballero, no ha negado la legitimidad en ningún momento del Partido Popular. Ellos antes de que lleguen ya, o sea, que es que todavía no ha sido, yo espero que sí, elegido Pedro Sánchez, investido Pedro Sánchez. Y ya están negándole la legitimidad. Gobierno ilegítimo, no sé qué. Es como los que hablan de la ley de amnistía. Están hablando todo el día y no la conocen. Yo quiero, Chimo, decir que ese ejemplo es el que corresponde a una persona cabal, demócrata, tolerante. Un gran socialista, una gran persona, que atención, como os ha pasado a otros, tu tarea, tu tarea, la vamos a defender y hacer que se reconozca en la Comunidad Valenciana. Eso es lo que vamos a hacer. Aceptabilidad de la derrota es la esencia de la democracia. La aceptabilidad de la derrota es lo que yo creo que algunos tenían que tomar nota, de cómo se produce el comportamiento de personas, de dirigentes, como el compañero Chimo Puig. Y desde luego, oiga, vamos a votar en esta consulta. El único partido que vota, el único partido grande que vota, de los dos grandes que vota. Yo puedo decir algo. Es que yo creo en el progreso, yo creo en la mejora, yo creo en los cambios. Yo no creo que cualquier tiempo pasado fuera mejor. Yo creo que la generación de Diana es mejor que la mía. Mejor. Tiene más convicciones democráticas, más formación, una visión más abierta de la sociedad, del mundo. Intelectualmente está más formada, más dotada. Yo creo en el progreso. En mi etapa y en la de Felipe, pues los militantes no votaban ningún acuerdo. Oye, hacíamos lo que queríamos. Y los compañeros y compañeras nos daban siempre la confianza. Ahora, Pedro Sánchez merece doble confianza. Primero, porque es nuestro secretario general, porque sacó un millón de votos más que en las anteriores elecciones. Y segundo, porque además consulta a la militancia en un ejemplo democrático que me parece muy importante. Gracias. Yo no me atreveré nunca a dar lecciones de democracia al partido de hoy, porque se vota más que en mi etapa. Entonces, ¿cómo voy a dar lecciones? Me contendré y diré, pues sí, me parece muy bien, me parece fenomenal que los cambios y las reformas nos hagan un partido más abierto, más participativo, con más debate y donde la militancia cuenta. Porque esa es la historia de nuestro partido, que la militancia cuenta. No es difícil ser leal a tus ideas, a tus convicciones, a tus siglas. No es difícil ser leal. Hay que tener dos actitudes. La primera, la humildad. La segunda, la generosidad. Si uno procura defender el valor de la humildad y de la generosidad, es leal. Es leal a su partido, a sus ideas. Y desde luego, esa lealtad, esa lealtad es lo que a la derecha le pone muy nerviosa. Ver cómo respondió el Partido Socialista en la campaña. Yo desde aquí, a quien quiero hacer un homenaje de la campaña del 23 de julio, es a cada militante, a cada compañera y a cada compañero en toda España por la defensa del gobierno, por la defensa del partido y por el trabajo que hicieron en cada mítin, en cada calle, en cada pueblo, en cada debate. De la virtud, virtud. Y os acordaréis de esto. Os acordaréis de esta reflexión, comparando con otras reformas. Dicen, hombre, debía haber más consensos. Pues sí, por supuesto. Claro que una amnistía y una convocatoria a la concordia y una convocatoria a hablar sobre el conflicto político en Cataluña debería tener un gran consenso. El Partido Popular debería apoyar. Debería apoyar. Como nosotros apoyamos siempre a los gobiernos ante los temas de Estado cuando estamos en la oposición. En temas incluso mucho más difíciles. Más duros. Más dramáticos para España y su historia. Como yo apoyé al gobierno Aznar en la lucha antiterrorista con un pacto. Y no tuve la correspondencia cuando yo trabajé por el diálogo para el fin de ETA que, por cierto, lo logramos. No tuve el mismo trato y la misma correspondencia. Claro que debería haber consensos y más apego a la Constitución. Pero ¿cómo puede hablar el PP de eso? De la Constitución, de las instituciones, del Estado de Derecho si lleva cinco años, cinco años, negando un acuerdo al que se debe para renovar el Consejo del Poder Judicial. Consenso, sí, claro. Nos deberían de haber dado un consenso en la Ley de Memoria Democrática. En la Ley de Memoria Histórica. Aquí está la alcaldesa. Para mí siempre será la alcaldesa de la memoria. ¿Por qué? Porque hay algo más constitucional que reconocer los derechos humanos a las personas a las que se privó del derecho más humano que pueda existir que es saber dónde están tus familiares, aquellos que fueron asesinados, saber dónde están los restos, poderles rendir un homenaje, poderles recordar, tener la tranquilidad y la seguridad. ¿Hay algún derecho más constitucional? ¿Puede haber algún derecho más constitucional que ese? ¿Que afecta la dignidad más íntima? No lo creo. Sin embargo, no nos dieron el consenso. Al revés. Hacen de la tarea contra la memoria. Por tanto, sí, claro. Pero aquí los consensos solo se producen cuando el Partido Socialista está en oposición. En el terrorismo. En Cataluña. Muy a pesar de lo que se produjo en Cataluña. Porque, claro, es que es... Yo lo voy a decir con claridad. Es que hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia como partido y como espero gobierno otra vez pronto para tener que estar escuchando las cosas que están escuchando sobre Cataluña y el diálogo con los partidos nacionalistas, independentistas. a quien estando en el gobierno o bajo su gobierno le hicieron dos referéndums de independencia y una declaración de independencia. O sea, podían tener un poco de prudencia porque aunque los que lo hicieron fueron los que lo hicieron, cuando uno gobierna tiene la responsabilidad de lo que sucede en toda España. Yo nada más llegar al gobierno me encontré con el plan Ibarreche que era algo parecido. ¿De acuerdo? Algunos se acordarán de lo que era aquello. El Estado Libre Asociado, un referéndum. Bueno, y entonces en vez de ir a cortar el nudo que en democracia no suele funcionar, lo que hice fue deshacer el nudo que en democracia suele funcionar. Y dialogué y convencí al Partido Nacionalista Vasco y a Ibarreche de que no hiciera eso. Hice muchas horas sí, dialogando. Claro, por supuesto, partíamos de posiciones muy diferentes, pero lo que no pueda la política y la palabra no lo puede nada. ¿Cómo ha demostrado la historia en democracia? Sí, si algo merece la pena de ser socialista es apostar siempre por vivir en paz, sin conflicto. Ahora que estamos, como decía Chimo, viendo, yo no puedo dejar de tener en una tribuna delante un micrófono sin decir algo de gaza, algo muy sentido. Yo creo que a todos nos conmueve, nos duele. Incluso hay noches que lo pasamos muy mal sabiendo lo que está pasando y viendo como el umbral de la comunidad internacional cada día es más bajo en la admisión de la violencia, de la fuerza, de las consecuencias sobre poblaciones civiles, cada día un umbral más bajo. Y cada día parece que quien, como nuestro gobierno y nuestro presidente, pide un alto fuego humanitario o una conferencia de paz, es sospechoso. La paz es la tarea. Ha sido en la historia la tarea más importante. Solo desde la paz se puede construir, respetar, avanzar, pacificar. Es el verbo que mejor le sienta. A la historia de los pueblos, como bien sabemos, nosotros. Y desde aquí hagamos un esfuerzo mayor, si podemos. Porque no solo es el sufrimiento de tanta gente, de los gazatíes, de los israelíes que han sufrido un atentado terrorista absolutamente intolerable. Son las consecuencias, las consecuencias que para la permisividad de la violencia, el que la violencia es casi inevitable. Hoy que tenemos varias guerras con pronóstico muy preocupante, necesitamos hacer que desde España con la Unión Europea el valor de la paz, el valor de la paz, el valor de la Carta de San Francisco, de las Naciones Unidas, que no tenga que haber una nueva Carta de la paz como sucedió con la Carta de Naciones Unidas de San Francisco después de una Segunda Guerra Mundial. Esa carta que dice que después de lo sufrido por la humanidad hay que poner pie en pared y defender la solución pacífica de los conflictos. espero que no haya que hacer una nueva Carta de San Francisco porque esta deriva bélica, violenta de la reivindicación de la fuerza, del uso de la fuerza y del acorralamiento de la paz se extienda. Por eso es tan importante gobiernos progresistas como el 23 de julio hicimos pusimos un pared una pared grande a la progreso de la extrema derecha en Europa. Sí como una casa. España 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 está en su mejor momento histórico. Fin de nada de los sueños de Feijó. Y por supuesto y por supuesto sentiros orgullosos de lo leales que somos con nosotros mismos. El valor de la palabra compañero y compañera yo lo llevo muy dentro muy dentro compañera y compañero para eso sirve la tarea política y una convicción y por ello lo dije en la campaña lo digo y claro que sí yo cuando era compañero presidente todos me disteis el apoyo pues ahora el compañero compañero Pedro vamos a darle todos el pleno apoyo porque lo merece gracias 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 gracias